Buenos días, estamos aquí en El Liendo, ya ha comenzado la competición, aquí están dos equipos, ya ha comenzado a la 10. Aquí hay dos equipos jugando, uno es de Ojeva y el otro no tengo ni idea, pero bien. Detrás de la iglesia de El Liendo está la competición, hablo solo. Y ahora va a tirar a Alejandro, y ahí está, 180, bien. Además se juega la tabla ahí atrás donde a ti te gusta, juega mucho. Alejandro, ¿has visto que por tocar nos vale 18? Ahora tira a Alejandro otra vez. ¡Venga, venga! ¡Venga, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sí, diálogo! ¡Sí, sí! ¡270! ¡270!